El ciclo del agua y de la vida Juntos somos más, hagamos de este un mundo mejor Solemos ser egoístas e ignorantes y no miramos hacia el otro lado Siempre buscamos nuestro propio beneficio sin importarnos los demás Pero, ¿y si cambiamos la mirada? Cada uno de nosotros decide cómo mirar